de la ciudad de Antioquia. Consolidado oficial, la Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia admitió que el año pasado, 2022, ha sido el año con las peores cifras de muertos en accidentes de tránsito en toda la historia del departamento. El 2022 ha sido el año, según la gobernación, con mayor número de muertos en accidentes de tránsito en toda la historia de Antioquia. Cerca de mil personas perdieron la vida en las vías en el departamento, según un informe preliminar. Se logra determinar que aproximadamente el 90% de estos incidentes donde ocurren muertos y lesionados es por irresponsabilidad o incumplimiento de las normas de tránsito de los actores viales. La velocidad es uno de los factores que más incide en la accidentalidad en Antioquia. Según las autoridades, en las autopistas 4G, la ciudadanía está encontrando la posibilidad perfecta para abusar de la velocidad en los vehículos. Un fenómeno, perdón, que se viene identificando, en el cual una vías con mayores características técnicas donde se pueden desarrollar mayores velocidades, lastimosamente algunos actores viales, algunos conductores y respetan los límites de velocidad. Las autoridades viales tienen planeados dispositivos de seguridad estrictos en las carreteras para el Puente de Reyes de este fin de semana, debido a que el año pasado, de los 95 muertos que se reportaron en enero, el 40% correspondió a esta fecha. Bueno, luego de este balance entregado por la Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia, revisemos las cifras de las personas fallecidas en accidentes de tránsito en los últimos cinco años en el departamento y comenzamos justamente entonces con el año 2017. Ahí vemos que fueron 964 personas las que perdieron la vida en las vías de Antioquia. Para 2018, una disminución importante con 817 casos. Para el año 2019, hubo un incremento importante, como lo vemos, con 905 fallecidos en las vías del departamento. Para el año 2020, por supuesto, el año del confinamiento durante la pandemia, se registra una disminución importante con 693 casos. Para el año 2021, nuevamente, hay un aumento que incluso casi se acerca a los casos del 2017, como podemos ver en esta ocasión con 952 muertos en las vías del departamento. Pero veamos ahora qué pasó con las cifras de los heridos en los siniestros viales. En las vías del departamento de Antioquia, comenzamos entonces con el 2017, cuando fueron 4,454 heridos. Para el año 2018, estamos viendo un aumento que es bastante importante, con 4,847 casos de lesionados. Veamos qué pasó entonces en el año 2019, donde hubo una disminución importante con 4,657 heridos en estos accidentes lamentables en las vías. Para el año 2020, recordamos con esta anormalidad provocada por la pandemia, se evidencia entonces esa disminución a 1,534 casos de heridos en las vías. Para el año 2021, vuelven a incrementarse estos casos y se alcanzan 2,987. Sin embargo, si revisamos lo que ocurre desde el año 2017 hasta el 2021, hay una reducción importante, considerando que en este último año que tenemos, 2021, pues ya hay más normalidad en las vías. Y además, tenemos un dato adicional y es que en lo que va, o en lo que fue en el año 2022, el consolidado que por ahora presentan las autoridades, es que van aproximadamente 3,000 heridos. Este consolidado todavía se está construyendo por parte de la gobernación de Antioquia. La Iglesia de 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 la